Nosotros vamos a hacer lo que haya que hacer. A la fiscalía que estoy aquí, de Paira, que sea lo que sea, en contra de los jueces, sea lo que sea. Aquí hay que poner gaita en el asunto, porque esto es un abuso. Los involucrados son tres, pero aquí hay dos amarrados. Del otro no se sabe si se lo van a comer o le mandarán su compra de comida para que coma tranquilo en su casa. ¿Para cuándo la plaza? Para el día 20 de octubre, donde todo el mundo tiene compromiso. ¿Y el nombre de él completo? Leonardo Antonio Fernández. Cuéntenos un poco lo que pasó. Bueno, de verdad que me quedé muy indignada, porque pensé que la audiencia iba a seguir y fue reemplazada. Lo cual no nos sentimos apoyados, porque Leonardo era un empleado muy bueno de muchos años de procuraduría. Lo cual, cada vez cambian un abogado porque yo le da la gana. ¿Qué circunstancias fue que murió a su pariente? Bueno, mi hermano iba llegando a la casa, fue a llevar a una vecina que iba a dar a luz. Y llegando a su casa, pues le dieron muerte atracándolo. El esposo mío habló antes de morir. El esposo mío llegó caminando al seguro. Y todas, todas las pruebas. ¿Y por qué tanto aplazamiento? Ya con diez meses, casi que el esposo mío lo mataron. Eso desgraciado que él le ganó un café unos días antes. Yo me siento muy triste porque no ha recibido ayuda de aquí donde he trabajado tantos años. Y a esos criminales, lo único que le pido a Dios, que no tengan el agua tranquila y que toda su vida sea de medición. Gracias por ver el tiempo. ¿Qué? Muchacho vivó. ¿Qué? ¿Qué? ¿ 56? ¿Qué?